No me pidas que me quede esperando, no me pidas que me esconda y me vaya No me digas que es mejor que me aguante, para ver si la cabeza me talla Yo no quiero que me agarre en la noche, ni pidas que la tire en la toalla No me pidas que me vaya el tiempo, que me pidas que me vaya en la toalla Mira que la gente ya no se calla, no vale la pena, dar más papaya Mira que la gente ya no se calla, no vale la pena, dar más papaya ¿Este es tu primer sudamericano? Mi primer sudamericano ¿Y cómo sentiste la experiencia? Es una delicia, a mí me gusta mucho jugar este juego, entonces estar tres días he metido y con atención todo el tiempo de estar jugando es algo que me gusta mucho, de verdad ¿Estás cansado después de tres días de juego? No, no estoy cansado, no estoy ¿Quieres seguir jugando? Quiero seguir jugando, otra ronda contra Argentina a ver si recuperamos Bueno, muy bien, te felicito Muchas gracias